¿Sabías que se puede saber la fecha estimada en la cual ocurrió un evento de hace miles de años? Para eso sirven las técnicas de datación arqueométrica. Quédate a ver este video y descubre qué es el carbono 14. La datación es el proceso por el cual los arqueólogos sabemos cuándo ocurrió un evento del pasado. Normalmente le llamamos datación relativa. La datación relativa es ubicar cronológicamente un sitio arqueológico a partir de elementos en ese sitio, como cerámica, lítica, elementos arquitectónicos y la estratigrafía, que es la secuencia por la que se van depositando los sedimentos o se van construyendo las casas o los edificios. Sin embargo, también existe otro tipo de datación al que le llamamos datación absoluta. Esta datación absoluta la comprenden las técnicas de datación arqueométrica. La arqueometría son una serie de técnicas y métodos que en arqueología se utilizan que son derivados de la física y de la química. Entre estos métodos de datación arqueométrica se encuentra la datación por carbono 14. La datación por carbono 14 es una técnica que se implementó a partir de la década de los 40. Y fue el que la descubrió, la dio a conocer y el que inventó la técnica para cuantificar el elemento carbono 14. Fue Willard Frank Libby, el estadounidense, un físico estadounidense, que se percató que el carbono 14, al ser un isótopo radioactivo, presentaba un decaimiento. O sea que este carbono 14 se va disolviendo a lo largo del tiempo y siempre a una tasa determinada. A este proceso los físicos le llamaron vida media de un isótopo. El tiempo que tarda en ser la mitad de lo que era antes. Y el carbono 14 tiene como vida media 5.730 años. Además también al ser carbono se encuentra en el ambiente y en constante intercambio entre los seres vivos a partir del ciclo del carbono. Al momento en que un ser vivo muere, deja de intercambiar este carbono 14 con todo el medio que lo rodea. Y así al momento de la muerte del organismo pasan 5.730 años y el carbono 14 que ese ser vivo tenía al momento de su muerte, decae a la mitad de ese carbono 14. Y así cada 5.630 años va a la mitad y a la mitad y a la mitad. Hasta que resulta mínimo la cantidad de carbono 14 que tiene el organismo que es imposible cuantificarla o medirla. Dado lo anterior, Libby creó una manera para cuantificar este carbono 14 a partir de ese decaimiento que presenta. Y de ahí pues sacar la cantidad de carbono 14 presente en la muestra. Entonces, sabiendo la edad de la vida media que es 5.730 años y la edad de carbono 14 o la cantidad de carbono 14 que tiene una muestra, pues entonces se sabía su fecha de muerte de ese ser vivo. Sin embargo, no fue así de sencillo, puesto que la técnica se empezó a implementar y se dataron algunos materiales de Egipto de los que ya se sabía la fecha de ese contexto. La técnica no resultó y pues se siguió estudiando. Y así fue como a partir de 1960, el físico, también físico, Gessel de Bries, descubre las fluctuaciones de carbono 14 en la atmósfera a lo largo de la historia. Esto quiere decir que se necesitaba una curva de calibración. La curva de calibración es que a partir de diferentes datos se forma una tabla que se proyecta como una curva en la que a lo largo de los años va a haber cierta cantidad de carbono 14. Pero antes se pensaba que esa cantidad siempre era, o sea, que no variaba, que era constante. El, el, este, de Bries y la curva de calibración dicen que la técnica varía, varía, bueno, la cantidad de carbono 14 varía a lo largo del tiempo. Esto va a presentar fluctuaciones en las edades finales de una muestra. Las curvas de calibración se construyen a partir de dos métodos principales, de dos técnicas principales. La de endocrinología, que es, este es el estudio de los anillos de los árboles. Un árbol crece, este, por anillos y cada anillo crece cada año. Sabiendo este principio en el crecimiento de los árboles, se mide la cantidad de carbono 14 de cada anillo en un árbol recién cortado. Se compara con cuántos años de viejo tiene cada uno de los anillos y entonces se puede construir una tabla de cuánto carbono 14 tenía cada uno de los anillos y eso nos da una aproximación a cuánto carbono 14 había en la atmósfera en ese año precisamente. Y así se construye la curva de calibración. Sin embargo, pues los árboles no viven mucho tiempo. Entonces también se sabe esta cantidad de carbono 14 a partir del estudio del agua congelada, de los polos. Se saca el agua congelada, los estudios geológicos nos muestran la estratigrafía de esa agua y aproximaciones de cuándo quedó atrapada. Pero entonces llega el carbono 14, se cuantifican o se mide el carbono 14 presente en esa agua congelada y entonces se sabe más o menos cuánto carbono 14 había en la atmósfera al momento de que el agua quedó atrapada ahí. Y entonces se puede extender la técnica más hacia el pasado y tiene un límite de hasta 50.000 años. Así se fue creando la curva de calibración, aunque anteriormente, bueno, desde los 50 se aplicó en arqueología y todo, pero pues los errores eran muy grandes. Hay edades en las que ponías la muestra en el laboratorio y te salía una edad de más o menos 200 años en una edad radiocarbono. Y al momento de querer calibrarla, porque había laboratorios que tenían sus propias curvas de calibración y resultaban en intervalos de 400 y hasta 500 años, eso hizo que la técnica por bastante tiempo se enfocara solo a los estudios de prehistoria, ya que los estudios de historia más recientes, pues en realidad era nula su utilización por los grandes periodos de tiempo que abarcaba la técnica y eran insuficientes para un estudio histórico. En cambio, los estudios prehistóricos, pues, se vieron arropados por el carbono 14 y una variación de 500 años, pues no era mucho para un estudio prehistórico. Y fue hasta 1995 que se publicó la primera curva de calibración a nivel internacional de carbono 14 y pues los laboratorios la empezaron a implementar. Y es hasta la fecha la curva de calibración que se utiliza, obviamente con modificaciones. La última modificación se hizo en 2013 y existen dos curvas de calibración, una para el hemisferio norte y otra para el hemisferio sur, dependiendo de la procedencia de las muestras. Entonces, a partir de esto, ya se puede saber una edad estimada. Hoy en día los laboratorios alcanzan una incertidumbre en la edad radiocarbono de hasta más o menos 30 años. Y al pasarla a una edad calendario con ayuda de estas curvas de calibración, pues ya se alcanza una edad estimada, un intervalo de edad estimada de unos 80, 90 años. Y si a eso se le aplica un estudio de probabilidad bayesiana, puedes acotar esos periodos hasta en 20 años, si tienes suficientes muestras y un estudio súper bien detallado de las excavaciones que se realicen. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué hacemos los arqueólogos? Pues los arqueólogos asociamos cierto organismo con el estudio de procesos históricos. Pero el carbono 14 no da la fecha de ningún acontecimiento histórico. El carbono 14 te va a dar la fecha de la muerte de un ser vivo. Entonces los arqueólogos tenemos que asociar a ese ser vivo con un proceso histórico. Digamos, el ejemplo así más fácil es una tumba. Si en una excavación encuentras una tumba, pues hay un muertito con huesos, que es material orgánico, entonces ese hueso se puede mandar a datar por carbono 14. Al momento de que obtienes los resultados de carbono 14, los resultados te van a arrojar un intervalo de tiempo, no una fecha exacta. Te van a arrojar un intervalo de tiempo por esta condicionante de la curva de calibración. Entonces, tienes un intervalo de tiempo, no sé, de unos... Tienes un intervalo de 1.400 a 1.430, que es tu muestra, ¿no? Y, pues entonces, asocias ese intervalo de tiempo al entierro que encontraste donde estaba ese muertito. Entonces, así es como se tiene que ir asociando ciertos organismos que encuentres. A veces es muy difícil, porque a veces se encuentran carbón que está en material de relleno. Y, bueno, pues se puede decir que ese carbón, al ser material de relleno, pues no puede fechar algo en sí del sitio arqueológico. Se puede intentar y puede resultar, pero es mejor tener una asociación muy bien detallada de los materiales que se encuentran en campo, para poder asociar mejor estas fechas y obtener unos mejores resultados al momento de crear una cronología en el sitio arqueológico. Así es como los arqueólogos aprovechamos estas técnicas de la física y de la química para comprender de una forma mejor la temporalidad de los sitios que estudiamos. Sin embargo, muchas veces los materiales orgánicos que se encuentran en las excavaciones, como les digo, pues no se pueden usar. Pues, realizando una buena excavación, obtienes unos intervalos de tiempo que te pueden servir perfectamente para lo que estás trabajando. Y, bueno, espero hayan comprendido básicamente el funcionamiento del carbono 14 y la forma en que los arqueólogos lo aplicamos a los estudios históricos y a los estudios de prehistoria. Y, pues, si tienen alguna duda pueden dejarla aquí en los comentarios. Si se les gustó el video, darle like al video, suscribirse y compartirlo para que se siga divulgando esta forma de hacer arqueología. ¡Gracias!